¡Gracias! 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 En la décima citación La red Sociedad Fecca ha ganado el partido que tenía esta semana. Los escogidos ataca Héctor Foer que va en altura, ya va pisando área nuevamente, levanta la mirada, tiene opción de golpear, ¡qué golazo! ¡Feliz chance! Deja Vu! La pelota sigue viva, la pierna cambiada. Es que sigue, le mete un intento de caño a Héctor Foer. Ahí está Héctor Foer de otra vez para cuellar. Yo creo que le han robado la cartera. David Mella, con la de la confirmatoria. Todavía está convirtiéndose en un cuarto jugador por edad. Un bajo de los siete sabores, quizás no existen, sé que se alentó con el lateral. Debe de entregar. ¡Háclate! ¡Háclate! Héctor Foer que es carterano del fútbol por Barcelona. ¡Suscríbete! ¡Háclate aquí! ¿Qué viene a Ford con este mal? ¡Asá! ¿El tránsito? Trae pa' Victor. ¡Gustan la combinación con Héctor Foer y el autopase del Thor Froer. ¡Vamos a sacar! dentro de la etapa bien